¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa Jovellanos 21? Lo que está ocurriendo con la empresa Jovellanos 21, desde nuestro punto de vista, es una voladura controlada, perfectamente controlada, para conseguir un objetivo. Y el objetivo no es otro que traspasar al Ayuntamiento de Oviedo y recuperar una cantidad millonaria sobre el Palacio de Calatrava. El Palacio de Calatrava es una concesión administrativa que el Ayuntamiento había hecho a Jovellanos 21 y esa sociedad, para hacer esa obra, recibió de forma gratuita por parte del Ayuntamiento de Oviedo los terrenos del antiguo Carlos Cartartiere y sus aledaños, cuyos terrenos se valoraron por parte del Ayuntamiento en 25 millones de euros. Con esos terrenos, Jovellanos 21 le vendió en 62 millones de euros al Principado de Asturias las actuales oficinas. En esos terrenos que eran del Ayuntamiento y le costaron 0 euros, insisto, se vendió una gran superficie comercial por más de 130 millones de euros. En esos terrenos que eran del Ayuntamiento y les costó 0 euros, ellos hicieron un hotel de 5 estrellas y además 800 aparcamientos subterráneos. Además, esa sociedad tenía otros terrenos de un gran valor en lo que en Oviedo se conoce como la parcela del Vasco. Pero en junio del 2011 hicieron una segregación, hicieron una venta, separaron en definitiva los terrenos del Vasco de Jovellanos 21, a una sociedad cuyos propietarios son exactamente los mismos. Se vendieron a sí mismos los terrenos del Vasco en una sociedad que se llama Vasco 21. De tal manera que a partir del año 2011 empieza esa voladura controlada que hoy va a concurso de acreedores. En el concurso de acreedores, ¿qué hay de patrimonio? No hay nada. Hay solo y exclusivamente la gestión del Palacio de Congresos que les quedarían a esta sociedad 48 años. Y esta sociedad, nos consta, Jovellanos 21, no le interesa en absoluto la gestión de ese palacio. Porque el negocio ya lo hicieron. Vendieron oficinas al Principado, se hizo un hotel, se hizo una gran subvención comercial y los terrenos del Vasco ahora ya los tiene otra sociedad, con lo cual en el concurso de acreedores no entra el valor fundamental de esta sociedad, que eran los terrenos del Vasco. ¿Qué va a venir ahora? Con independencia lo que el juez dictamine. Lo que hace para gestionar el Palacio de Calatrava, el Palacio de Congresos se lo cede por un acuerdo administrativo, se lo cede a una sociedad que es la que gestiona realmente, que es el Corte Inglés. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué puede pasar ahora? Pues el intento por parte de esta sociedad de que el Ayuntamiento de Oviedo, con los impuestos de los ciudadanos de Oviedo, les pague una altísima indemnización por el Palacio del señor Calatrava. Y todo el debate va a estar ahí. Opinión al respecto que nosotros tenemos. Pues mire usted, ellos incumplen el contrato firmado con el Ayuntamiento de Oviedo de gestionar durante 50 años, con el riesgo y ventura que eso conlleva, ese Palacio. Si ese Palacio ellos no lo pueden gestionar, evidentemente lo gestionaría el Ayuntamiento. Pero lo rescataría el Ayuntamiento a coste cero, no pagando ni un euro más de lo que el pueblo de Oviedo ya se desprendió, ya se desprendió en su día de dos grandes parcelas que eran patrimonio municipal. El campo de fútbol del Carlos Tartiere y sus aledaños y donde estaba antiguamente la estación del Vasco. Creo que se ha pagado por parte de Oviedo, con creces, una obra que ha sido una obra y ha sido un proyecto que es simplemente una estafa que se hizo al pueblo de Oviedo. La operación de los palacios contó con un matrimonio político imprescindible para esta operación, que es el del presidente anterior del Principado, el señor Areces, y el anterior alcalde de Oviedo, el señor Gavino de Lorenzo, sin los cuales, sin la participación directa de ellos dos, preparando todo el terreno urbanístico, jurídico, sería imposible llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Jovellanos XXI, a pesar de que el suelo del Carlos Tartiere se lo había regalado el Ayuntamiento de Oviedo, ellos venden a otra administración, en este caso al Principado de Asturias, le venden unos solares, unas oficinas asentadas sobre unos solares que eran públicos. Y además, el pueblo de Oviedo, que ve cómo se le regala a esta empresa, eso es suelo, y ese es subsuelo para hacer caja, para hacer negocio la propia empresa, de repente aparece una nueva necesidad, que es un nuevo campo de fútbol, que se pagaron con fondos municipales, cuyo campo de fútbol se estima que costó más de 60 millones de euros. Luego, por tanto, los costes que ha sufrido patrimoniales y económicos el Ayuntamiento de Oviedo son por los que nosotros, sin ninguna duda, calificamos como un auténtico fraude, como una auténtica estafa, lo que se hizo en la llamada Operación de los Palacios, que ahora es un palacio, y encima ese palacio quieren que lo vuelva a pagar otra vez el pueblo de Oviedo. Bien, hay una terna, por lo que se ve ahí, que está formada por Tini Areces, por Gabino de Lorenzo, y el beneficiario de esto, ¿quién es? Jovellanos XXI, pero Jovellanos XXI, ¿de quién es? Jovellanos XXI es una sociedad participada por dos familias perfectamente conocidas, los Sánchez y Lago, de una parte, y los señores Cosmin y Adelaida, por otra, con familiares directos, hijos, etc. Así consta en el registro de la propiedad, así consta en todos los registros, y eso es público y conocido.